El personal del hospital León Becerra de esta ciudad se ubicó en la plazoleta del parque central con la finalidad de vacunar a varios niños y adultos que se acercaron para informarse sobre estas vacunas. Sí, hay papitos que son un poco descuidados, que se atrasan en el esquema y se acuerdan cada cierto tiempo que tienen que vacunar a los hijos. Pero también hay papitos que son responsables, que tienen a sus hijos con las vacunas también. Esto en sí es para concientizar a los padrecitos que tienen que tener al día el esquema de vacunación de sus niños. ¿Y qué casos mamás se han encontrado? ¿Qué han traído la cartilla y que están estando al lado de un tipo de vacunación? Sí, han habido casos que han estado sumamente retrasadas las dosis y por suelos motivos no se les puede poner porque ya les corresponde otra dosis. Y esa dosis que les correspondía por el atrasamiento ya la queda perdida. Que los padres de familia deben ser más responsables en vacunar a sus niños, decía la profesional en medicina. Que deben tratar de estar al día con sus niños en las vacunas y evitarse retrasarse, decía la enfermera. Llamado de atención a las mamitas para que tengan hasta el día los carnés de vacunación de sus hijos porque es igual el beneficio para los niños. Para que a futuro no sufran de ninguna enfermedad. ¿A parte de aquí también tienen otros puntos específicos? Específicamente en cada subcentro ahorita hay campañas de vacunación. Y con este motivo que todo el mes de diciembre va a haber este para la influenza. Para personas adultas con enfermedades crónicas y para niños todavía no nos han llegado, pero también están para llegar. Que es deber de los padres de familia siempre estar al día con las dosis de vacunas de sus nenes y así evitar que ellos enfermen rápidamente. Algunas madres de familia que estaban ya allí realizando las columnas nos dieron a conocer lo siguiente. Ayer fui al dispensario pero no había vacunas para ni de primer mes hasta un año no había nada de vacuna. ¿El día de hoy? Sí, el día de hoy sí hay. ¿Sí fue atendida? ¿Aprovechó entonces que hay esta casa abierta? Sí, para qué, muy bien. ¿Por medio de quién se informó que esta casa abierta? Por las enfermeras. Sí, nos informaron que aquí van a estar aplicando las vacunas. ¿Cuál es la recomendación que le enviaría usted con padres de familia a otros papitos que quizás a veces se descuiden de las vacunas y no les ponen aquí? Que sean un poquito más responsables porque es necesario aplicarles las vacunas para que no se enfermen. Así todos se acercaban y verificaban el porqué de la presencia de las enfermeras del Hospital León Bencerra. Un informe para Telemilagro.